Es una noche muy peculiar en París en 1911. El ex prefecto Raymond disfruta de una actuación de cabaret de la corista Nicole, mientras que Ferdinand se va a casa después de una velada jugando las cartas. Se detiene frente a una estatua para hacer sus necesidades, pero se asusta cuando de repente unas extrañas luces doradas aparecen sobre él. Esta es la ilusión óptica provocada por el profesor Joseph, un experto en el antiguo Egipto que ha desarrollado técnicas telepáticas después de mucha investigación. Al usar estos poderes de su casa, logra incubar un huevo de dinosaurio de 136 millones de años en el museo, del cual sale un pterosaurio. Los dos, también teniendo una conexión psíquica, por lo que durante los primeros minutos, Joseph también copia cada movimiento del pterosaurio. Luego, el pterosaurio sale volando del museo otra vez el techo para sobrevolar París. Luego, Raymond lleva a Nicole con él en su automóvil para pasar un tiempo juntos, que de repente es atacado por el pterosaurio, lo que hace que caiga el río. Ferdinand que es testigo de todo el asunto y despiertan a Albert para que se ocupe de esta emergencia. Mientras tanto, André, un joven científico que trabaja como asistente en el jardín de Splans, intenta escribir otra carta a su enamorada, la famosa escritora y periodista Adele, a quien conoció durante una firma de libros. Adele no está actualmente en París porque su editor la envió a Perú, pero Adele siempre hace lo que quiere y termina yendo a Egipto. Ahí, contrata a un grupo de hombres locales para que le ayuden a encontrar la tumba de Ramses el Grande, sin saber que uno de ellos sale corriendo del área para delatarla. Una vez que entran en la tumba, juntan las piezas del pergamino antiguo que Adele puede descifrarlo para encontrar la puerta secreta. Una sustancia viscosa negra hecha de aceite sale por esta puerta, así que cuando los hombres se vuelven contra Adele porque quieren el tesoro para ellos, a Adele no le importa dar un paso atrás. Ella sabe que la sustancia pegajosa es una trampa y solo pasa unos segundos antes de que uno de los hombres termine en llamas. El grupo admite que necesitan la guía de Adele y después de que ella resuelve otro de los acertijos, finalmente encuentran la habitación de la momia y el tesoro. Lo que Adele está buscando no es el mismo Ramses, sino a su médico personal, y logra abrir el sarcófago mientras dos de los hombres son castigados por su intento de robar oro. Uno es atragantado por los collares que se pone y el otro cae por un agujero que aparece de repente en el suelo. La inspección de la momia es interrumpida por su némesis, el profesor Dilebot. Gracias a la información de su espía ha venido preparado con un grupo de soldados para capturarla. Confundida, Dilebot se pregunta por qué quiere una momia anciana, por lo que Adele explica que su hermana está enferma y que este anciano médico es el único que puede ayudarla. Por supuesto, primero debe volverlo a la vida y para lograrlo Adele planea utilizar la investigación publicada de Joseph. Dilebot encuentra toda la idea ridícula y después de robar el libro hace que los soldados la lleven de regreso a la primera habitación para ejecutarla, ya que ese es el castigo para los saqueadores extranjeros. Cuando se le pregunta sobre su último deseo, Adele pide un cigarrillo, así que cuando Dilebot se acerca para compartirle uno, ella roba el encendedor y lo golpea en la ingle. Entonces empuja a Dilebot a la máquina de envolver momias y corre hacia el túnel de Baba, dejando cara al encendedor para iniciar un fuego detrás de ella que impide que los soldados la sigan. Una vez que llega a la habitación de la momia, salta al sarcófago y lo empuja hacia la tumba, atravesando el suelo y cayendo a un río que la saca a salvo. Ahora puede remar de regreso a la ciudad mientras los hombres liberan a Dilebot, quien jura venganza. De vuelta en París, la policía está interrogando a Ferdinand, pero no le creen cuando dice que vio un dinosaurio y que el ex prefecto podría tener una aventura con una corista. Sin embargo, pronto llega más información y se ha confirmado que los cuerpos son de Nicole y Raymond, por lo que Albert echa a Ferdinand antes de decirle a sus oficiales que mantenga esta información en privado para evitar así un escándalo. Esto, sin embargo, no funciona, y por la mañana todos los periódicos de la ciudad hablan del pterosaurio y la aventura de Raymond. El presidente también se entera de esto y rápidamente envía órdenes a su gabinete para que se encarguen del desorden para evitar el pánico en la población, optando por fingir no haber visto al pterosaurio volando por su ventana. Quiere los resultados para el final de la semana, pero cada político que recibe la orden se la pasa a otro hombre de un rango inferior hasta que llega a Albert, a quien solo le dan 24 horas. Mientras tanto, André visita a su amigo el profesor Menard en el museo y encuentra el huevo roto, adivinando rápidamente que salió del cascarón de de adentro. Albert también viene, pero es increíblemente tonto y no suma dos y dos. Para quitárselo de encima, Menard lo envía a ver a Joseph, que se especializa en el área en la que proviene el pterosaurio. Hablando de Joseph, ha encantado al pterosaurio con carne cruda y ahora lo esconde en su apartamento. Cuando llegan Albert y el policía, el dinosaurio se queda atrás de una cortina mientras Joseph le cuenta a los oficiales todo lo que sabe sobre los pterosaurios. Albert roba el desayuno de Joseph y le da un mordisco a un huevo duro. Esto, enfurece al pterosaurio y hace que destroce el apartamento antes de salir volando. Como resultado, Joseph es arrestado. Volviendo a Adele, llega a París con la momia y la lleva a su apartamento después de mentirle a su editor, diciendo que visitó Perú y que la caja contiene una pipa enorme. Una vez que llega a casa, rápidamente despide a la enfermera que ha estado cuidando a su hermana e ignora todas las cartas que André le ha enviado porque pueden ser su material de lectura durante la hora del baño. Luego, revisa a su hermana Agate, que está en coma en la cama con una alfilera en la cabeza. Ella promete curarla pronto, pero como ha perdido el libro, tendrá que encontrar a Joseph para que él mismo pueda hacer el ritual. Al salir, se encuentra con André, que ha traído otra carta. Adele lo agrega la pila sobre la mesa y es entonces cuando finalmente ve el periódico que dice que Joseph será enviado a la guillotina. André le dice en qué prisión está Joseph y Adele se apresura ahí disfrazada de su abogado. Joseph explica que no puede usar su técnica telepática para escapar porque está usando todo su poder para controlar al dinosaurio y evitar que vuelva a matar, por lo que Adele tendrá que encontrar otro método para sacarlo. Lamentablemente en este momento llega el verdadero abogado y Adele es expulsada, obligándola a probar muchos disfraces diferentes con la esperanza de volver a encontrarse con Joseph. Primero finge ser la cocinera y esconde la insignia de la cocinera real dentro del plato de Joseph, pero por supuesto la cocinera real les cuenta a los oficiales sobre esto y el plan fracasa. A continuación intenta con una monja y una enfermera, pero en ambas ocasiones también la descubren. El disfraz que finalmente funciona es el de guardia, pero cuando llega a la celda de Joseph ya es demasiado tarde, lo ha entralado para prepararlo para la ejecución. Mientras tanto, Albert le da la bienvenida a Justin, un famoso cazador mayor que ha sido contratado para cazar al pterosaurio y planea comenzar estudiando el comportamiento de la criatura. Para ello van a la torre Eiffel, pero lo único que consiguen es ser cegados por el dinosaurio. Justin reconoce el excremento como hecho de cordero, lo que significa que sus próximas paradas son todos los lugares de la ciudad con ovejas, desde granjas hasta el jardín de Splans. A la mañana siguiente Adele va a ver al presidente, quien le recuerda con cariño por una vieja entrevista que tuvieron juntos. Adele le señala que él siempre ha estado en contra de la pena de muerte y le pide que perdone a Joseph, pero el presidente solo le dice que lo va a pensar. Su conversación es interrumpida por el pterosaurio que está volando hacia abajo, por lo que Adele derriba al presidente al suelo y el dinosaurio secuestra al perro en su lugar. Los guardias ven esto como un ataque al presidente y echan a Adele. En el jardín de Splans, Albert Justin está disfrazado de ovejas, esperando que aparezca el pterosaurio. Sin embargo, el que lo encuentra es Andrek, quien investigó un poco y le muestra amenar los resultados. Ha puesto un trozo de cáscara de huevo y un montón de carne en un lugar tranquilo, y el pterosaurio ha venido con el perro, pensando que es un nido. Volviendo a Adele, trata de explicarle a la policía que Joseph es el único que puede controlar a ese dinosaurio, pero no le creen y la echan a ella también. Regresa a casa y después de disculparse con su hermana, toma un baño y finalmente lee las cartas de Andrek, encontrando la respuesta que ha estado buscando. Adele corre a ver a Andrek, le agradece con un beso su genialidad y lo obliga a llevarle al nido de dinosaurios. Aiza es amiga del pterosaurio cantándole y le regala su bufanda de plumas. Una vez que la criatura le permite acercarse, Adele se sube a ella y la domestica para que la lleve. El pterosaurio lleva a Adele a la prisión local y usa las garras para sacar a Joseph de la guillotina, lo que hace que el verdugo pierda la cabeza. Mientras vuelan de regreso al nido, son vistos por Justin, quien corre tras ellos mientras Albert se queda durmiendo. Joseph se reúne con su viejo amigo Menard, pero este dulce momento es interrumpido por Justin, quien dispara al pterosaurio y hace que Joseph también resulte herido debido a su conexión psíquica. Furioso, Menard roba el arma del cazador y lo persigue por el parque por haberse impuesto en el camino de la ciencia. A Joseph no le queda mucho tiempo porque si el pterosaurio muere, él también, y no pueden llevar exactamente al dinosaurio el veterinario. Adele deja a Andrej a cargo de mantener vivo al dinosaurio el mayor tiempo posible, mientras lleva a Joseph a su departamento para finalmente hacer el ritual para revivir a la momia. Usando la colección de antiguidades de Adele para crear un vínculo de invocación, Joseph emplea todo lo que puede de sus poderes telepáticos para devolverle la vida a la momia, pero él y el pterosaurio pierden la vida en el proceso. El ritual funciona y la momia, llamada Patmosis, comienza a hablar y moverse. Está agradecida por haber sido traída de vuelta, pero teme tener malas noticias. Es doctor en física, no de medicina, lo que significa que no puede ayudar a Agate. Sin embargo, todavía siente curiosidad por lo que le sucedió a ella, por lo que Adele le cuenta toda la historia. Agate y Adele siempre han sido muy competitivas y nunca habían jugado partidos de tenis serios juntas, solo amistosos. Un día no pudieron mantenerse en su fuego por más tiempo y su partido se volvió bastante agresivo. Adele golpea la pelota con más fuerza y golpea a Adele y hace que se caiga encima del alfiler y se perfore la cabeza. Patmosis realmente lamenta no poder ayudar y desea haber conocido a Joseph, cuyas habilidades eran tan fuertes que probablemente despertó a los muertos en un rayo de dos kilómetros. Al recordar un anuncio en el periódico sobre una exposición de momias en el Louvre, Adele tiene una idea. Ella pone a Agate en una silla de ruedas y viste a Patmosis con un traje antes de salir de la casa, lo que permite a Patmosis acercarse a Ferdinand y asustarlo. El grupo va al museo y entra después de que Patmosis usa sus propios poderes para abrir la cerradura y poder dormir a todos los guardias. En la exposición, comienzan a abrir todo el sarcófago para encontrar al médico de Ramses. Ahora, todas las sirvientas momias están libres. También liberan un faraón, Ramses, quien acepta ayudar a Agate como agradecimiento por haber sido revivido. El médico real del faraón quita el alfiler y prepara un ungüento con las entrañas de Ramses para tapar el agujero. Luego, Ramses besa a Agate, no porque sea necesario, sino porque es tradición. Luego, Ramses lleva a todos sus sirvientes con él a recorrer la ciudad mientras Agate se despierta. Las hermanas finalmente se reúnen y Ramses decide que Luber necesita una pirámide afuera. La vista de las momias hace que Ferdinand se desmaye nuevamente y llega a los periódicos a la mañana siguiente. Mientras el presidente llama a Albert para que se ocupe de esta nueva amenaza, Andrej intenta visitar a Adele, pero encuentra a Agate. Al ver que Adele no volverá hasta dentro de unas semanas, Andrej le regala las flores a Agate y los dos terminan tomando el té juntos. Mientras tanto, Adele aborda un barco para fielmente tener unas vacaciones, mientras Dilebot envía en secreto a alguno de sus hombres tras ella. Su futuro es incierto porque el barco que abordan resulta ser el Titanic. En el jardín de Splantz, Menard continúa persiguiendo a Justin solo para ser arrestado por Albert y sus oficiales. Sin embargo, el alivio de Justin es de corta duración porque un par de gorilas tienen sus ojos puestos en él. En general, llegué a esta película sin esperar mucho, pero me enganchó en los primeros 10 minutos y terminé con una sonrisa. No está exento de agujeros en la trama y algunos efectos especiales ocasionales que son apenas pasables, pero tiene corazón, fantasía y un parís steampunk que deleita la imaginación. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan los tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.